Muy buenas tardes a la ciudadanía en general, con el permiso de la presidenta de la directiva y a mis compañeras diputadas y diputados, a los que nos siguen en las diferentes redes sociales y el público presente que hoy nos acompaña, gracias por estar pendientes de los actos legislativos. Saludo con aprecio a los medios de comunicación que siempre están presentes para fiscalizar y vigilar a quienes la ciudadanía nos ha conferido un encargo y de quienes, como se dice, dan la nota, aunque hoy y con esta iniciativa ellos son la nota. La importancia social de los periodistas en los regímenes democráticos es de singular relevancia. Atendiendo lo comentado en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, nos permitimos presentar a esta honorable 60ª Legislatura del Estado de México, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea la Ley de Libre Ejercicio de Actividad Periodística para el Estado de México. Considerando que sólo se dará lectura a un extracto de la iniciativa, solicito a la directiva que ya sea integrado en su totalidad el texto en el diario de los debates. La principal atribución que tienen los diputados es la de legislar, actividad que no sólo se constriñe a la elaboración de nuevos ordenamientos jurídicos. Los cambios sociales y el avance que tanto el Estado como la sociedad experimentan, hace necesaria la adecuación de nuestro derecho, promoviendo con ello el fortalecimiento de las diversas instituciones, entre las que indiscutiblemente deben tener preponderancia aquellas que tiendan a proteger los intereses de los ciudadanos. Uno de los gremios profesionales que han resentido el incremento de la inseguridad promovida por gobiernos anteriores es la de los periodistas, de tal suerte que el periodismo se ha convertido en uno de los oficios más peligrosos hoy en día, no sólo porque se atente contra la integridad y vida de las personas que viven de su ejercicio, sino porque de igual modo se atenta contra la libertad de expresión e información que son derechos constitucionales. Según monitoreo realizado por diversas organizaciones, los reporteros de medios impresos continúan siendo quienes más agresiones y amenazas reciben. Los incidentes con mayor recurrencia son amenazas e intimidación, agresiones psicológicas, atentados, detenciones arbitrarias, homicidios y actos de censura. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece, todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El artículo 6º de nuestra Carta Magna establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, el derecho a la información será garantizada por el Estado. Del mismo modo, nuestra ley suprema establece en su artículo 7º, es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad impuesta que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Por todo ello, resulta urgente la adopción de medidas tendientes a salvaguardar la integridad física, social y laboral de tan importante gremio. La iniciativa que se impulsa integrará cuatro aspectos integrales. Número uno, la protección de la integridad física de los periodistas por parte de las autoridades. Dos, los derechos fundamentales de los ciudadanos como privacidad e intimidad que no deben contraponerse con el derecho de informar y comunicar. Tres, protección del secreto profesional a desempeñar sus funciones junto con sus bienes. Cuatro, la profesionalización del gremio que garantice el apoyo para la actualización y preparación permanente de los periodistas. Es por lo anteriormente expuesto que el Grupo Parlamentario Encuentro Social somete a la consideración de esta soberanía el proyecto de decreto mediante el cual se crea la Ley de Libre Ejercicio de la Actividad Periodística para el Estado de México, proponiendo que se realicen reuniones de trabajo donde los propios periodistas expresen sus necesidades para enriquecer esta iniciativa y se concrete una exigencia de hace años. Es cuanto. Muchas gracias.